¡Suscríbete al canal! 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 lo he visto ahora entre venia de la colina de ay pero que bronca mate como 8 zombies y ni una lata de comida suele pasar mato yo voy a por este cabrón ni una lata de comida me ponen toda la base vale vale son dos son dos son dos se están pegando entre ellos ay ya la palmo me muero ya vale le he pegado a uno y 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 última bala son 12 estoy en estar hoy en jose uno le metió un tiraco que está en la mierda pero no sé dónde está se ha escondido por ahí y y a recuperar vida ay joder puta suerte maco me han botado cantidad de dolares me han botado hay m4 saca m hay una fal que encontré joder acá en la base cargadores todo hay m4 si este tipo no se muere what a mi me ha metido un tiraco el hijo de puta vale uno muerto vale me tengo que ir a curar ay me van a matar disparo corre forest corre estoy cogiendo como un puto pero pero que que puta suerte hay cantidad de armas con cargadores dobles no me encuentro una sola comida en serio ay ay que puta suerte en serio vale vale que era el de la escopeta nada más me mataron no apagas si no me morí por hambre me morí y me botó el servidor ay ay hijo de mierda ay hijo de mierda ay dios mio no me voy a matar los dos ay jodios sí los dos están en los edificios la parte de arriba se están bajando creo te veo bajan 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 están en los edificios jose En los edificios Y apartamentos Son tres tipos Vamos a por estos perros Estos perros matan a bambis A ver si les cogemos un poco de altura Nos alcancé a ver a unos 500 metros Pero quizás un poco más Pero parece que están equipados O sea, nomás están usando el arma así como para habilitear Me voy a correr hacia la escuela, José Listo, para abajo Putos FPS como bajan aquí Intentamos subir un poco A ver si los vemos Vale, los cabrones Suben al edificio para ver si cuando ven gente Bajan y lo putean ¿Recargaste tú, José? No, no Por aquí hay alguien en estas casas Hay alguien en estas casas por aquí, José Sí, sí, lo he escuchado, Ricardo Cuerto, muerto Buena ¿Eres tú? ¿Eres tú en la mochila naranja? Sí, en la mochila naranja soy yo ¿Dónde está, José? ¿Dónde está, José? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Disparas tú? No ¿Te cargas tú? Negativo, negativo Estoy por la casa, está verde y amarillo, José Este eres tú, este eres tú, este eres tú, este eres tú Parece que he visto a alguien por acá más Vale, si hay un tipo corriendo, vente Carretera abajo Van hacia Van a Van los zombies, van hacia allá Creo que está en esta casa, José En la casa verde En la sandía Sí, sí Sí, mi Sale Muerto uno ¿Queda otro? Eh, no lo sé, no lo sé Muévete ahí Nosotros están en el pueblo, eh, José Eh, José, que tenemos otro tipo acá No, no, no No, aquí tenemos otro tipo Tiene Mosin Lo maté Buena, buena, buena Lo maté Este es alguien más Vale, le quito comida y balas de Mosin Es todo lo que lleva Ese es el alguien más, eh Vale, me voy a meter al share ese, José A recargar mis cargadores, viste Perfecto Yes Te juro Vale Un segundo Necesitamos revisar el otro cuerpo, José Que quizás lleve munición de acá Que mate abajo Sí Ahora vamos Un segundo Tengo que sacar el cargador Es un poco putado hacer esto así de cargar, eh Pero bueno Tú te mueves por fuera, ¿verdad? Vale, sí Vale, José Ya estoy aquí Ya estoy listo, eh Vamos a fusilar Vamos a fusilar Joder Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado de los otros, eh Se metió a la escuela Y lo tengo Vale, vale, muérete Cabrón ¿Cuántos tiros le metimos? Vale, José Vente Vamos a por el cuerpo este acá Si tiene balas ya KM Listo ¿Quieres que cheque este? Eh, vale Vamos a primer al otro Vamos a primer al otro Vale, tengo un tipo aquí a la izquierda mío, eh Vente, vente Debajo Muerto, muerto José, me tengo que curar Vente, vente a que era No puedo, no puedo Me puedo Me tengo que vender ahora, muero Ahí mismo Sí, sí Tranqui, 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 tranqui No te preocupes Ahí gare, ahí gare Joder, puta Trae una pistola Al cabrón, eh Tranqui, está bien, está bien Vale, ya estoy bien Déjame meter una lata rápido Bien, tío, bien, tío Coge mi, coge mi acá ¿Dónde? Aquí Mochila verde Te baja Dale, 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 dale José, dale, dale Que me pega José No, me mato el hijo de puta Tío No, me mato el hijo de puta ¡Suscríbete!